¿Qué pasa chavales? Aquí estamos de nuevo con las videoreacciones y tenemos nuevo tráiler de Deadpool 2, ¿no? Ya está muy cerca ya de estrenarse la película, hemos visto ya anteriormente otros trailers y parece ser que tenemos un nuevo trailer Red Band, ¿no? Con un poquito más de violencia, ¿no? Más explícito. Vamos a echarle un vistazo. Vamos a ver... 3, 2, 1... ¡Acción! ¡No! ¡Madre mía! ¿Qué? ¿Tacones? Ahí lo tenemos. Con la capa ahí. ¡Bum! 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 Con la silla. Y con Terry Crews. ¡Bum! ¿Qué? 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 ¿ muy bueno muy bueno y además espectacular vaya escenacas de acción wow tío esto va a ser brutal sin censura ninguna brutal la verdad me llama la atención que salga sentado en la silla del doctor Charles Xavier o sea dando vueltas se van a hacer ahí una pequeña conexión ya por fin con con los personajes de X-Men ya sabemos que sí que va a salir aquí toda la crew X pero sabemos que que no hemos visto a ninguno de las otras películas hacer una referencia aquí bueno sí hemos visto la mansión pero no lo hemos visto un poquito más a fondo y hemos visto aquí que ahora sale con la silla bueno pues espero de que vayamos viendo esas conexiones ahora ya de que todo el universo cinematográfico de Marvel está ya todo agrupado gracias a que Disney ya ha comprado 20th Century Fox a ver cómo lo hacen cómo hacen que esta amalgama encaje bien a ver cómo lo hacen la verdad muchas ganas de ver esta película a mí Deadpool me encantó me parece que es fiel fiel al cómic de las adaptaciones más fieles al cómic que recuerdo y la verdad muchas ganas de verlo muchas ganas de verlo porque es que partirse de la risa es increíble así que nada dejadme en los comentarios qué os ha parecido os gusta Deadpool tenéis ganas de ver esta película qué os parece todos los personajes que van a salir en ella etcétera nos vemos en la próxima videoración chavales hasta la próxima ¡Gracias!